Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Y bueno, vamos a enseñaros, este juego es como un tower defense, pero sin tower Salvo trampas, poniendo trampas y guardianes y pasándose los niveles de oleadas y oleadas Exacto, es un defense A ver Yo mi equipo es esto, cada vez que... Aquí están las trampas que tenéis ¿Tú lo estás mirando? Sí, también lo estoy mirando Aquí en el libro conjuros, con las calaveras estas, las calaveras se ganan en cada nivel Cuando completas un nivel, te dan unas cuantas calaveras Por ejemplo aquí, el modo de historia, normal No, aprendiz, no, modo normal Nos hemos pasado todo con todas las calaveras Y ahora estamos en modo pesadilla Y pues nada, con las calaveras, pues te compras armas y trampas ¿Ves? Estas por ejemplo que están compradas Y estas por ejemplo, si clicas, te ponen ahí para mejorarlas Nivel 3 de 3 y tal, para que sean más chetas Y aparte de eso, pues hay armas, avalorios y trampas Y vanidad son aspectos Madre mía, madre mía, macho, si que hablas Y nada Te has explicado de todo, venga, a ver, vamos a empezar ya Sí Dale cuando quieras jugar A ver, que ya me lío Tengo 17 ahí calaveras, sin empezar, pero bueno, venga Pero vamos a empezar La primera pantalla Y vamos a intentar hacer un logro Sí ¿Cuál era? Era, creo que solo con guardianes Ponía que te pasaras un nivel pesadilla Solo con guardianes Así que Solo con guardianes y arma Una arma normal, ¿no? Sí, armas Sin trampas Sí, sin trampas O sea, todo sin trampas Guardianes solo y armas ¿Esto lo dejamos o qué? Sí Oh, se escucha mucho, ¿no? Antaño fui su reina Ahora ellos iban a ser mi condena Y de repente Apareció una fisura de la nara Era diferente Fragil Sentí como recuperaba una pizca de mi poder No era suficiente para controlar la mente Ni de un orco Aún así La fisura era una oportunidad Tan pronto como la atravesé Lory Estaba de pie delante de mí Con esa ridícula sonrisa dibujada en la cara Solo podía decir una cosa Corre Vale, un segundo Pero... ¿Hay que quitársela? Mientras que no la utilices no pasa nada, ¿no? Sí, bueno Bueno, voy a quitarme la porra ¿Ese caso, no? ¿Las quitamos? Nos la quitamos y... No, no es muy difícil esta Así que... Vamos a... ¿Los avalorios nos los quitamos? Ponía solo trampas y guardi... Hay trampas Armas y guardianes Así que... Yo de guardianes solo tengo... Voy a poner arqueros solo Y... Sí, sí, arqueros y yao Voy a poner arqueros allí Y tú pon ahí Yo voy a poner más... Pillarme más armas Esto, aunque no use nunca Aquí te despegarán, ¿no? Digo yo ¿Cómo? Que desde aquí les pegarán Las primeras oleadas son fáciles Yo voy a ponerlas aquí La debemos poner ahí Y empieza a vallaba Venga Venga, va Venga, mira mi bastón Es tanto cheto, ¿eh? Yo voy a cogerme por ahora este A ver si les pegarán desde ahí ¡Uy, va! ¿Están tanto chetos de aquí en pesadilla? Sí, sí, ya vienen con escudo y todo Madre mía Que claro, no hemos probado aún el modo pesadilla Y no sabemos cómo era A ver Digo, a lo mejor no salen ahí ya Ogros gigantes y todo al principio Y ni la pasamos putas Estábamos, madre mía, mi paralizamiento, che El primer nivel se supone que era súper fácil Ya Cuando jugabas era imposible que llegaran hasta el final Venga, 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 madre mía Si no solo tenemos Con las armas ya va bien, ¿eh? Sí, sí Consiste de que estos de allí Llegan allá donde está el portal Y ya está Madre mía, tres segundos, tío Los paralizo y así los otros que le disparen Voy a poner más mierda por aquí Además tengo tu arma, la de... El bastón este Así poseas moscas ¡Uh! Cuidado con eso, ¿eh? Sí, sí Pon, 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 mierda Yo paralizo a tu mierda, corre ¿Mierda? ¿De qué? No puedo poner nada Tengo... ¿Más arquero? ¿Más? Tengo... ¿Aún no tengo 500? ¿Cómo no tengo 500? Vale, ya tengo 500 Vale, vale, vale Perfecto, ahí, a saco Por si acaso... Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso Los paralizo No sé cuan... ¿Cómo meterán de hostias, la verdad? Vale, me da para meter unos pocos más Madre mía, aquí no pasa nadie Espera, te digo Que no puedo meter nadie Es que a veces no sé por qué no me va el botón Yo creo que se buguea Por ahora es fácil Todo el rato aprendiendo el de disparar que no me va a disparar A la mierda A la mierda Tienes ahí... Estoy de paralizar, está tacheto Hostia, de modo pesadilla no sé si te has fijado que nos rebajan los puntos de fisura Lo de arriba Tenemos solo 10 que nos entren Hostia... A lo mejor... Hasta a lo mejor al morir En vez de que nos quiten 3 puntos nos quitan más ¿Cómo que ya está...? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? Dice que ya casi están aquí Como que están casi aquí A mí no me ha dicho nada Yo creo que lo han matado ellos, eh Pero yo creo que lo han metido... Le habré metido una explosión y la habrá llevado hasta allá ¡Eh, que hay uno allí! ¿Dónde? ¡Ahí entra, eh! Te juro que había uno allí, tío Los tiras para allá, eh Estás todo reventado ¿No lo has visto en el mapa? No, no Intentaré no tirarlos para allá Me guardaré en mana por si llegan a entrar los... Los arqueros Bueno, esta es la última ya Sí, sí ¿No pone más arqueros? En el primer nivel lo vais a poder disfrutar mucho Porque estamos poniendo esos arqueros en vez de trampas Pero bueno Ya, estamos intentando hacer el logro Y no vais a ver mucho de... De trampas, lo guapo que... ¡Eh, va! En los siguientes niveles ya veréis trampas Pero no puedo palizar, tío Y con voz de trampas caremos entre él y yo ¡Hostias! ¿Cuánto vienen ahora, no? Sí, encima que no puedo palizar Se estaba recargando la mierda Che, que nos... Que nos matan los arqueros ya, eh ¿No ha pasado uno? No, no No, no, no No ha pasado nadie Ya está, ¿eh? Ya, ya, ya han dejado de salir Solo quedan estos y ya está Y no lo hemos pasado Pero estoy, estoy, ya Los arqueros, tío Los arqueros Ya están ahí cargándoselos, tío Ya está, ya está Ya hemos ganado, ya hemos ganado Y ahora el baile sexy ¡Hola! ¿Y logro? Algo noto en el reino Pues lo hemos completado Perfecto Y ahí ponen las calaveras que nos han dado Cinco Porque nos hemos pasado sin que nos entrara nadie Y en el tiempo previsto Y nada Más calaveras para nuestro Vamos a ver estadísticas Ponía aquí Hacerlo en menos de cinco minutos Y hemos hecho 4.31 Sí Luego, pues cada mil muertes nos regalan más Más calaveras Pues lo importante son las cuatro de los puntos de fisura Más la otra restante que ha sido el tiempo siempre Y nada, eso es todo ¿Pesadilla por dos? ¿Eh? Que nos dan más puntos Porque estamos en pesadilla Bueno, pesadilla por dos 8.100 Está bien Bueno, pues listo Si, pues nada Si pones listo ¿Nos vamos ya al siguiente? ¿O nos vamos a...? Si, si pones listo Nos vamos al siguiente Para eso tienes que darle a menú de campaña Pero es que el menú de campaña no está aquí ¿O la haz a tú? Yo le doy a menú de campaña Vale, perfecto Bueno, pues ya hemos hecho el primer... El primer nivel de estos Sí Y lo vamos a dejar por aquí ya Lo dejamos ya por aquí Y ya en el siguiente En el siguiente nivel Nos mostraremos todos los tipos de trampas que hay Y nuestros combos que hacemos más o menos Para seguir sobreviviendo en estas oleadas Venga Venga Hasta la próxima Chao Chao Chao